El primer gran flashmob del 2013 será un jaca. El jaca es una canción polinésica ocupada para sacar el foie interior y además para poder asustar al enemigo. Es por eso que lo más importante de este baile es gritar y ocupar los movimientos con la mayor fuerza posible. El baile parte cuando el líder pide atención a los compañeros. En aquel momento hay que golpear fuertemente el suelo. Luego de golpear el suelo nos recordará el líder y nos preguntará desde hace cuánto que se está luchando. Y es el momento de ponerse en posición a esperar y decir, y uno en ese momento dice desde la cuna. Y nos quedamos en la posición con los pies abiertos y moviendo los brazos listos para lo siguiente. En ese momento el líder nos pregunta qué queremos decirle al país y comenzamos a golpear cuatro veces las rodillas. Y empezamos, y hacemos el primer paso que es el King Kong. Dice, educación gratis ahora, de cálida y pública ahora. Después pasamos a hacer, levantando piezas que es, quien tiene la fuerza eres tú, tú, ese es el Chupa Lopiñera. Tú, tú. En esta crisis de nuevo Chupa Lopiñera, en silencio, el lucro caerá, que es la Genki Dama. Después, volvemos a, chupa el codo, chupa el codo, estos son silencios, para ponernos todos de acuerdo. Y dice, tus hijos, tus hijos, y aquí pasa uno rápido, es, tus hijos también te lo agradecerán. Este es rápido y este es de paseo hasta el cielo y tiene que ser muy rápido. La segunda parte es muy parecida, son los movimientos iguales, son los que cambian. Entonces es, educación gratuita ahora, de cálida y pública ahora, que tiene la fuerza eres tú, tú. En esta crisis, juntos, el lucro caerá. Dice, arriba, 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 muchacho, que usted vencerá. Y después, libre, y ahí sacan todo el foie, como cuando muere Krilin y Goku saca el primer nivel. Y ese momento termina. Esto tiene que ser con actos intimidantes. Así que esperamos verlos a todos en las plazas más importantes del país. Aquí en Santiago va a ser Frente a la Moneda y prontamente sacaremos donde será en regiones. El día viernes, antes de las primarias, a las 16 horas. Los esperamos. ¡Atención, compañeros! ¡Déjense cuánto está luchando! ¡Cállate la pluma! ¿Y qué queremos decirle al país? ¡Educación gratuita ahora, de cálida y pública ahora, que tenga la fuerza eres tú, tú. En esta crisis, en nuestra cara. ¡Educación gratuita ahora, de cálida y pública ahora, que tenga la fuerza eres tú, tú. En esta crisis, en nuestra cara. ¡Educación gratuita ahora, de cálida y pública ahora, que tenga la fuerza eres tú, tú y tú! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete!